Bueno amigos, bienvenidos a una grabación más en la cual estamos compartiéndoles a ustedes y dándoles las gracias a Dios en primer lugar por las bendiciones que ha llegado a esta familia. Hoy en día pues han tenido un sueño casi hecho realidad con todo lo que han tenido anteriormente. Les digo que gracias a Dios y a ustedes suscriptores pues las esposas, especialmente la casita de doña Carmen y sus nietas, va cambiando cada día. Bueno, ahora acá yo fui a comprar más material. Ahí tenemos seis costaneras, vienen dos en dos. A veces miran solo tres, pero vienen así como enganchadas. A veces mira bien, va a hacerse la cámara a usted también. Vienen enganchadas dos y dos, vienen en costaneras y lámina de diez para el alrededor. Bueno, mire poña Carmen. A Dios gracias, este proyecto se ha logrado tener. Hemos tenido apoyo a nuestros amigos seguidores. Dios bendiga a esa gente que ha dejado de comer algo, de ponerse algo por ayudar a ustedes, va. Entonces nosotros como grupo que somos, tratamos la manera de hacer lo mejor que podamos. Entonces a todo eso hemos venido haciendo varios videos. Como dije al principio, va mil disculpas si ya nos aburrimos con tantos videos que hemos hecho. Pero para mí es un compromiso hacerlo porque de igual forma las donaciones que están llegando, estamos comprando material y estamos mostrando. Ahora bien, ya la casita, el primer cuarto ya lo paramos. El segundo, gracias a Dios, ya lo paramos. Ya le tiramos piso a los dos cuartos. Usted se ha dado cuenta. Ya ha comprado más material para lo que es cercar, lo que es el corredor, el pasamano. Y eso no estaba planeado, pero gracias a Dios, se lo está logrando a usted. Ahora bien, se compró cemento, se compró hierro, se compró bloc, soleras. Se está pagando los albañiles. Claro eso, a Carlos y al otro muchacho, estaba el albañil, a ellos la pagando de las donaciones. Con el Chiqui de México y la Emily, a ellos yo les pago de mi bolsa, digamoslo así. Ahora bien, ¿se acuerda cuando le dije que nos quedó 6,500? ¿Se acuerdan o no? Yo preferí llamar a todos. Ahorita estamos trabajando, pero no tenemos un momento. Entonces, de esos 6,500 se empezó a comprar, es parte del corredor. Parte también de Monocapa, pero ya no teníamos. Incluso la suscriptora mandó para tres. La señora Torres. La señora Torres, mandó para tres. Y lo demás se compró con las donaciones. Gracias a Dios, va a usted. Entonces, desde ahí se ha comprado más material para todo eso. Entonces, ahorita yo compré acá. Y miren ya, tengo un montón de facturas por acá, ¿ves? Miren, yo las tengo guardadas. Aquí no las estoy tirando ni nada por el estilo. Aquí las tengo todas guardadas. Entonces, ahorita yo fui a comprar nuevas más. O sea, facturas nuevas. ¿Cuándo fue antierro trajimos material de Mickey, va? Sí, antierro. Antierro, va. Fue cincuenta... No, cien bloc, cincuenta soleras y cinco bolsas de cemento. ¿Y cuántas varillas fueron? Cinco. Cinco varillas, va. Entonces, miren, le voy a un chico agarrarme y yo voy a hacer cuenta para que vean. Ah, la licenciada y ahora, la licenciada. Ya me dijeron así. Por acá. Ah, otra de las cosas que me olvidaba también. A Niel, gracias, ya se logró lo que es casi pagar lo que es las puertas y ventanas. Así es. Ya el señor se anticipó mil que sale para que empiece a trabajar. Es lógico, todo el mundo... Sí, ajá, hay que dejar siempre un anticipo. Entonces, el posto son de los mil doscientos pesos, incluso el señor ayudando todavía. Le cobró un precio cómodo, viendo la situación que usted estaba. Entonces, ahorita fuimos a esas láminas, láminas hostaneras, se fueron mil trescientos noventa pesos. O sea, no sé si alcanza a ver, pues apenas se ve esto acá. Ah, no, hombre, si no se mira casi nada. Sí. Se acerca, no. No se mira, qué muchisito. Ajá, no se mira. Va, entonces, mire, pues yo voy a empezar a sumar acá, porque así debe de ser. Mire, pues trajimos la lámina, trajimos ciento veinticinco tornillos, dijiste, va. Ahí está, doscientos veinticinco tornillos. Las seis soleras. Cada solera está costando ciento sesenta que sales ahorita. Hasta hoy en día está caro. No, hombre, si ahora subió el material. No, para que todo está caro, todo subió. Yo le he dado vueltas, modos, o nomás, pongámosle aquí mil trescientos noventa, dijiste, va. Noventa, ok. Más, ahora me tomamos, claro. Para no confundirme. Más aquí, allá en la aldea de jabalí, compramos ocho bolsa monocapa, y son cincocientos veinticinco tornillos. Más cincocientos veinticinco tornillos, mil ciento noventa y uno de cincocientos diez. Y después, operó ocho bolsa de cemento, más doce soleras. Fueron un total de quinientos setenta y tres puntos sesenta. Quinientos setenta y tres puntos sesenta. Igual, bueno, acá tenemos mil ciento cuarenta y siete. Ahora bien, como dije, se le pagó, se le dio mil pensales, ya el señor me la puso. Cuarenta y siete, va, pero el total son dos mil doscientos, va, dos mil, este, doscientos, tres mil trescientos cuarenta y siete, va. Ahora bien, todavía, el muchacho jabalí, independiente, un recibo, él no me lo ha dado, a mí un recibo, me lo leí mejor, no me lo ha dado. Pero acá me mandó él, y él a la captura del recibo. Mira, mira, son nuevecientos, mira, lo voy a leer primero, son cien bloc, cincuenta soleras, una libra de plavo, ocho varas, cinco, eh, cinco hierro de uno punto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto más. Es un total de, mira, ¿se ve ahí o no? Bien, 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 mira, mira, nuevecientos treinta quetzales, va, lo voy a agregar, más nuevecientos treinta quetzales, hay un total de cuatro mil doscientos setenta y siete punto dos centavos, va. Ahora bien, se le ha pagado a los abaniles también, como a los muchachos, a este, a los otros muchachos, se les ha pagado también, solo en estos días, el Carlos cuadró siete días, va, va, son setecientos, Gonzales, más setecientos, cuatro mil doscientos treinta y siete, mira, también ahí, ¿no? Sí, 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 tiene, un tacuacino ahí. ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? Casi cinco mil. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, incluso, este, se compró, es más cemento, fue hierba, una bolsa más de cemento, más de treinta y seis quetzales, cinco mil cincuenta y tres. ¿Más la arena no? ¿A arena compramos cuántos metros fue la potencia? Dos. Tres. ¿No? ¿Cuánto? 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 Ajá, el vino solito a la arena. Yo no había que bajaba. Ajá, pero antes de eso vino solito, encha. ¿Te acuerdas? No solo un, un viaje hecho, cuando vino aquí a tirar la arena la última vez. Bajo la última vez. Pero antes de eso. Ajá, antes sí he hecho dos viajes. Dos viajes. ¿Dos viajes fueron? Ajá. Dos viajes, ¿qué? Así en cada, cada, cada viaje de arena, más doscientos mensales, cinco mil doscientos cincuenta y tres. Se compraron dos cubos. Ciento, ¿cuánto? Ciento, ¿cuánto? Ciento, ¿cuánto? Ciento, ¿cuánto? Ciento treinta. A ver, pero. Ciento treinta en doce días, dos sesenta. ¿Cuántos días fue hizo aquel? Más dos sesenta. Más dos treinta, perdón. No. ¿Dos sesenta? ¿Por qué no son los cubos? Más treinta. ¿Por qué no son los cubos? Cinco mil quinientos trece quetzales. ahora todavía falta agregarle el sueldo de los muchachos estos días sólo un día trabajó la otra semana si lo trabajó completa casi cuántos días fue hizo aquel? la semana pasada, la semana pasada cinco días más aquel buena onda lanzando la marca obrando a cien quetzales más cien cinco mil seiscientos trece punto dos, quien más hemos comprado dios mío? hay cuerdas chico quien más hemos comprado? cemento pa'l piso? no dios, pa'l piso ese cuartito? ese cemento pa'l piso todavía le debemos a mi, le debemos todavía aquí está, le trajimos, vamos a ver seiscientos ochenta y seis punto veinticinco centavos le debemos y se debe todavía se debe todavía, no sé que me has invertido hoy pero si fue casi los seis mil quinientos y se debe todavía seis mil, perdón, seiscientos ochenta y seis punto veinticinco centavos se debe pero yo en condición pues yo le pido a dios va que dios primero, que dios le toque el corazón a esas personas y primero dios mande a los centavitos lo que se debe se tiene que pagar primero dios así es yo le pido el corazón a las personas yo tengo fe, una gran fe que dios Neri no, pero en las ayudas que también enviaron, también habían enviado ayudas pa' nosotras fe? ayúdas los setecientos de doña avispa y los setecientos míos no, pero está descontado ah, está descontado sí, sí, ya está descontado sí, ahí lo desconté en las aparte porque hace no... y también lo que mandaron a doña Carmencita para los tamales también, ah bueno no más es un recordatorio si, no gracias, se despontó de una vez porque, o sea, se guardó pa' caja, caja aparte para ustedes, caña Carmencita, todo aparte todo fue aparte, para no confundirme yo una vez sí, es cierto que todavía, que fue cuando yo le dije de los tamalitos que todavía no los he hecho todavía vaya yo, entonces miren pues realmente por una, gracias salió, ya vamos casi saliendo sí porque con este material, con este material se va a cerrar, lo que es el, 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 corredor tenemos cuatro bolsa monotapa ahora bien, yo voy a mostrar allá que es lo que hay Blanchi, vamos vamos allá de 20 minutos, vamos allá, ¿cómo se llama? miren muchach, ahí está el material todavía no se ha bajado, yo no lo hice bajar para, para enfocar todo eso vamos allá muchach, venganse entonces, acá les voy a mostrar ahorita este, lo que vamos avanzando yo le pido a dios que dios le toque el corazón a las personas que usted pague sus deudas que tiene allá los méritos y le toque, y también le pido a dios que tal vez me mandan para una bolsita de cemento para el corredor miren, se me olvidaba algo ahí, lo tengo por alto también, falta ya agregar los 200 que sales, y se le dio al muchacho de la luz se acuerdan o no? es cierto, y se le debe estuario a este muchacho los 200 que sale 5.813.2 centavos se va a ir, miren no me acordaba se le pagó el galante usted le pagó 200 que sale yo entonces vamos por aquí casi y el más fue un muchacho ayúdenme ahí porque tengo la cabeza aquí y el más compramos dios mío y el más aquí ya tenemos piso miren amigos, aquí ya repellamos esta parte láminas y todo acá ya se está repellando ahorita tenemos todavía el obredor vean cómo está el obredor prácticamente así está oye, ya echaste en cuenta esa bolsa de cemento que fuiste a 13 días que no alcanzó 3 bolsas, fueron más fueron 2 15 15, es cierto 15, más entonces es cierto, muchas gracias miren pues 5.813 cuánto cemento? 3 bolsas háganme cuenta 3 bolsas, no se me va a borrar aquí la calculadora 5.813 3 bolsas por 76 texales estoy haciendo esto para que ustedes vean amigos de dónde se está invirtiendo realmente estamos tratando de la manera de administrar lo mejor que pueda y hasta dónde vamos avanzando ya vamos a hacer cuenta son 3 por 25 76 3 por 76 228 228 228 va más 228 igual 6041 más 15 un o fue a blog es cierto muchas gracias por acordarme más 15 15 ni nada de blog a 3 a 3.50 centavos 3.50 vale a 1 ajá 15 ponemos 15 por 3.50 15 por 3.50 por 3.50 lo que pasa es que si yo lo hago y voy a borrar esto 6041.2 50 50 50 va a ir 1 por 3.50 igual 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 abajo ahí está ahí está 52.5 52.5 más más 59.5 6.093.7 casi 6.100 6.100 se van gastando ahorita de los nuevamente de los 6.500 que tenía en caja digámoslo así falta como 400 que sale no sé dónde lo he invertido 400 que sale falta a veces hemos agarrado 30 que sale para un jumbo y todo y ahí hemos agarrado a veces 30 y agarramos 30 que sale para el jumbo pongamos ahí abajo de regalo y agarramos para el jumbo muchas más 30 que sales 6.123 dos láminas era más 2 láminas porque cuantos sobraron 7 sobraron 8 y 8 láminas 7 8 7 8 9 no estaban cabales va no estaban cabales es cierto estas láminas y ven de aquí bien estas si vinieron no estas este cuarto no estas solo ahí están de la marca es una si una es va bien era una es otra una vale ciento ciento amante dios mio ciento setenta y nueve por n r12 de 12 de 12 pies de 12 pie entonces del más ciento ciento 139 igual 6.302 casi no me llegamos a 6.500 bueno por lo menos vamos cuadrando casi por lo menos me llamé a todos y me ayudaron un poco es cierto miren como está la lámina diferente para que ustedes lo vean diferente marca no sé si lo ven por acá en esto último de este miren se distingue porque es más brillosa más pringada no sé ni cómo decirlo marca estrella es cierto bueno entonces miren pues gracias a dios ya se ha comprado todo eso ahí se fue casi los 6.500 sales ahora nos quedó pendiente pagar la deuda miki que son 680 y algo primero diosito neri le va a tocar los corazones a las personas así usted le paga a ese señor también van a decir que usted debe entonces van a mandar pistos primero dios tengo fe y ojalá diosito le tocara el corazón también me mandaran para comprar aunque sea el cimentito para tirarle mira pues ahorita lo que me preocupa a mí es pagar esa deuda si la gente sigue ayudando pues brazos a otros seguimos trabajando ajá porque ahorita yo voy a porque el muchacho de un momento pero me va a decir vos este venía a pagarme los mdb si es cierto a alguien pagarle mi bolsa entonces yo les explico eso para que para que todos tengamos incluso le dije a que yo he parado la mano rapidito para para oír la conversación porque todos estamos en la situación vamos ya entonces ahorita pues ayer antier fue ese pedido va antier fue el pedido en un momento él me pide el dinero voy a pagarle yo de mi bolsa prácticamente voy a pagarle mi bolsa entonces este aquí le vamos a dar una carta donde lleguemos ya a donde lleguemos porque incluso para la pintura ya no hay para la pintura ya no hay para las puertas gracias a dios todavía logró logramos el meter las ventanas también puertas y ventanas eso ya está apagado el señor de mañana pasado temprano van a ir a ponerlas yo voy a venir a grabar también yo voy a ir a grabar con él entonces así está la situación yo les explique ahí disculpe tal vez en algo no nos costó un poco pero mucha así es pues a muchas veces uno le va a la onda en algo nadie es perfecto uno va entonces de los 6500 le vamos a cuadrar ahorita 6302.7 nos faltaron 200 que sale no sé a 100 que sale sobró le dije va 100 que sale sobró ahorita si ya no van a mandar de tu bolsa va a sacar entonces si no queda dios porque como le digo el muchacho pues a él no le importa va de donde haga el dinero quiere que le pague pero yo le pido a dios que si dice en él y dios le va a ablandar el corazón a una persona no pues primero dios yo como le digo pues si a él no pues si alguien no colabora pues yo lo voy a poner ni más pues ni más así es pues y aquí estamos echándole ganas todos están trabajando y todos los muchachos bueno hablemos los compañeros de trabajo todos trabajan muchachos yo les he hecho ustedes le echan ganas honestamente le echan ganas también su albañil y la chica que anda aquí que ellos son buenos trabajadores no sabe lo que se ha visto sabe lo que pasa karma que si sinceramente si no hay dinero no se mueve el mundo no se mueve el mundo honestamente si pero primero dios lógico primero dios después lo demás va usted pero a veces en lo económico todo lo que damos así es va entonces este yo pues por lo menos me siento contento a la vez poco triste en el sentido y contento porque ya vamos casi terminando y triste porque yo quería dejar esto pintado y casi solo hace falta casi ya si pero de todo modo no se puede como digo yo ahí diosito les tocará el corazón a las personas otra vez y van a decir de verdad chica guardame todo esto cualquier cosa tengo que ir para respaldar todo esto, toda la factura hay un montón de papeles hay uno por uno a doblarme lo mismo no me va a perder eso va entonces ahí yo tengo todo un probante, otro probante a veces de arena de tubos no nos dan de arena selecto todo eso tampoco nos dieron pero bueno entonces así es como están las cosas voy a enfocar por ahí afuera por última vez para que vean usted lo que se está haciendo ya y lo poco que falta y lo mucho que hemos avanzado miren ah de cuenten al corredor ya tenemos o sea mira el corredor ya hay ya el repeo hay cuatro bolsas para seguir repellando y afuera gracias a dios hay entonces estamos con eso y yo les explico para que ustedes se tomen la idea entonces a dios ya han apoyado pues mil gracias los que no han podido pues también mil gracias se les agradece y si alguna persona quiere apoyar aún más para que se lleve este proyecto a cabo definitivamente pues se les va a agradecer yo acá en la descripción del video voy a dejar un número en whatsapp cualquier donación pues será la bendición para esta familia gracias gracias no 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 y